Sé que te amaré siempre, yo sé que te amaré hasta el fin del fin Y prometo que siempre te daré este mismo Si te entregaré lo mejor de mí, lucharé sin cesar por ti Estaré junto a ti para darte ternura, refugio y valor Para que nada te haga sufrir Me tendrás junto a ti Ya no marco sin dirección Un libro sin autor Hasta que te encontré ojos cálidos de miel y mi vida por ti cambió Cada vez que lo pidas tú, voy a ti Me tendrás aliado sin querer estar en cualquier situación Sin necesidad Me tendrás por amor Sé que te amaré siempre, yo sé que te amaré hasta el fin del fin Estaré junto a ti Sé que te amaré siempre, yo sé que te amaré Hasta el fin del fin del fin Te amaré siempre, yo sé que te amaré Sé que te amaré siempre, yo sé que te amaré Sé que te amaré siempre, yo sé que te amaré Sé que te amaré siempre, yo sé que te amaré Sé que te amaré siempre, yo sé que te amaré Sé que te amaré siempre, yo sé que te amaré